Luego de casi dos años de relación y un sinfín de dimes y diretes, Rebeca Manquita y Roberto Blandón se casaron el pasado sábado en Tepostán, Morelos, en la casa que el actor tiene a las orillas del Teposteco. Los hijos de Roberto lo acompañaron al enlace. Gloria Izaguirre, Héctor Sandarti, Ricardo Kleinbaum y su esposa Sharon Sundell fueron invitados al enlace que estuvo rodeado de buenos deseos para los novios. Roberto y Rebeca abrieron la pista de baile con la canción Estoy enamorada de Thalía y era evidente que ambos estaban felices y disfrutando al máximo de su boda. Estoy enamorada de Thalía y tu madre me hace grande Roberto no quiso perder la oportunidad de cantarle a su ahora esposa. Regina Blandón no se quedó atrás y le cantó a su papá y a su nueva esposa Rebeca. Si nos dejan Si nos dejan Para cerrar con broche de oro la pareja disfrutó junto a sus invitados de un espectáculo de juegos pirotécnicos. TV Notas les desea muchas felicidades a Roberto Blandón y Rebeca Manquita. Gracias. 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 Gracias.